A la izquierda, ahí está, a ver, ahora me parece que sí. Ahí me escucho. Ahí te escucho. ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto, perfecto. Dale, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes ahí? Muy bien, Germán. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que has brindado una conferencia de prensa con respecto a lo que ha sido el movimiento turístico, que ha sido muy bueno, y ha sorprendido mucho porque por allí se pensaba de que este fin de semana que ha terminado, la gente se iba a guardar un poquito para venir ya en carnavales. Pero no ha sido tal porque realmente explotaron los balnearios, la zona céntrica, mucha gente en Carlos Paz, ¿verdad? Sí, es así. También hay que sumarle eso, que hubo un paro de colectivos interurbanos, que por ahí se podía pensar que iba a frenar un poco también el movimiento, pero como vos decís, lo que fue los balnearios, lo que fue la costanera, lo que fue la peatonal, con muchísima gente, afortunadamente. Así que bueno, seguimos trabajando, pensando en este fin de semana de carnaval, que sabemos que va a ser muy importante, ya los niveles de reserva son muy buenos. Así que bueno, con mucha expectativa para este fin de semana largo, que como siempre, el fin de semana de carnaval tiene muy buena aceptación en la villa y tenemos siempre un lleno total. Bien, ya hay un promedio, digamos, de ocupación que vamos a tener durante el fin de semana de carnavales. Digamos, ¿las reservas ya superan el 50% Germán? Sí, Pocho, muchísimos más. Estamos alrededor de un 75% ya de reservas para este fin de semana. Así que bueno, creemos que el fin de semana va a ser un lleno total. Este fin de semana, a pesar de lo que planteamos, creo que ha sido muy bueno. Rondó alrededor de un 46% la ocupación, con eventos importantes como fue la jornada boxística en el Arena de Arano Box. Nosotros, en concordancia con La Nación, hemos traído el autocine. Anoche, con muy buena repercusión, con lo que fueron las películas de Gilda y mi obra maestra. Y hoy, continuando a las 20 y a las 22 horas, a las 20 Amando Maradona y a las 22 de vuelta mi obra maestra. Germán, perdón Germán, con respecto a esto del autocine, ¿es con cupos limitados? Digamos que tenés que ir a sacar una entrada previa por el espacio de los autos, digo, ¿no? Sí, eso justo te quería explicar. Son las capacidades de 100 automóviles. La entrada, es importante recalcarlo, es gratuita. Así que invitamos a todos que vengan por la secretaría, que puedan retirar las entradas. Es una entrada por vehículo, ¿no es cierto? Así que, bueno, aprovecho el medio también para invitar a todos los vecinos y a los turistas que se sumen a esta iniciativa que es muy linda poder ver el autocine al costado del lago, ¿no es cierto? Excelente. Anoche, muy buena repercusión tuvimos y esta noche creo que también que vamos a tener que el vecino y el turista nos van a acompañar en esta excelente iniciativa de traer este autocine con la entrada libre, ¿no es cierto? Sin costo y, bueno, con una capacidad de 100 automóviles. Bien, Germán, con respecto al tema, el fin de semana pasado fueron con clima a pleno durante el día, desde el jueves pasado, viernes, sábado, ayer, domingo, también temperaturas que oscilaron hasta los 30 grados de máxima, hizo que mucha gente se volcara hacia los bañarios. En Carlos Paz también se tuvo que aplicar en algunos bañarios el aforo del 50% de derivar gente a otros lugares que había más espacio. ¿Pasó eso también? No, este fin de semana no. Bueno, te quiero contar que se viene trabajando muy bien con el área de Infectoría, conjuntamente desde acá con el área de la Secretaría de Turismo que hemos implementado el operativo verano, donde tenemos gazebo de control en Playa de Oro, en Sol y Río, en el fantasio. Y de manera tal que estamos constantemente comunicados con el área de Roberto Jiménez, de manera tal de que cuando veamos que se empieza a saturar un poco la capacidad, los chicos que tenemos en los gazebos ponen las banderas, ¿no es cierto? La realidad de la playa está saturada. Afortunadamente la gente ha ido entendiendo, es responsable que si ve a mucha gente en un balneario, camine un par de metros y se pueda poner en la playa siguiente de manera tal de que tengamos que evitar esto de gente hacinada en una misma playa. Afortunadamente este fin de semana estuvo muy lindo, la gente estuvo a lo largo de todo el río, así que no tuvimos mayores problemas en relación a ese tema. Germán, con respecto a las categorías hoteleras, ¿cuáles son las que tienen mayor ocupación antes que el resto, digamos? ¿Son las categorías más altas o por ahí se van completando primero las categorías hoteleras de menor estrellas? No, la constante de lo que ha sido enero y lo que va de febrero, que los hoteles de Malta categoría 4 y 3 estrellas son los que primero empiezan a trabajar, ¿no? También ha cambiado la modalidad de que la gente viene no más de 4 días de vacaciones, y lo que hemos notado que a lo mejor es en función de que la gente se cuide un poco en circular, que la mayoría de la gente es en un radio de 400 kilómetros a la redonda. Pero bueno, la gente de Córdoba ha venido mucho y como siempre, ¿no es cierto?, la provincia de Santa Fe y parte de Buenos Aires que siempre nos acompañan, este año no ha sido la excepción, pero notamos eso, muchísima gente que viene siempre a Carlos Paz en un radio de 400 kilómetros. Bien, y lo que nos decían también, este es la última, para no sacarte más tiempo Germán, nos decían que algunos hoteleros, que hay mucho turismo que viene por un día, una noche, es decir, vienen a la mañana, pasean por algún balneario, se van después de la tarde a merendar, a cenar, a la noche a algún teatro, y por allí al tomar quizá, aunque querían algún tipo de bebida alcohólica, alquilan algún hotel por una noche nomás y al otro día vuelven. Esto se ha visto mucho este verano también, ¿no? Sí, se ha visto mucho, sobre todo por dos noches a lo mejor que vienen y hacen el programa del fin de semana, como vos decís, ¿no? Hacen playa, río, a la noche obra y teatro, alguna salida para comer algo, la variada propuesta gastronómica que tenemos, y aprovechan para volverse el domingo, eso lo hemos notado, se puede ver que el sábado tenés muchísima gente, y ya lo que se veía anoche, ¿no? La contanera con menos gente ya el domingo. Pero hace una constante que sobre todo viernes, sábado y domingo, es cuando los tipos de ocupación llegan al tope, ¿no es cierto?, de los números. Germán, querido, desde ya muchísimas gracias. Bueno, toda la mirada puesta en lo que va a ser el fin de semana próximo, que se estima que va a estar arrancando ya desde el jueves, se estima miércoles, jueves, que hay gente que por allí se pide los días previos para tener cinco o seis días de descanso, ¿eh? Así que veremos qué sucede para el próximo fin de semana extra largo, fin de semana de carnavales. Gracias, Germán, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos, Ocho. Y bueno, invitar a todos esta noche para el Autocine, y a todos los turistas que nos estén escuchando para este fin de semana, que Carlos Paz, ya con un espejo de agua espectacular como está, los espera siempre la mejor manera que vengan a disfrutar y a pensar nomás en pasar unos días de vacaciones, de esparcimiento, de tranquilidad, que Carlos Paz es una ciudad segura para que puedan venir a descansar solas. Así es, gracias, Germán. Un abrazo grande, que tengas buen comienzo de semana. Germán Libelli, quien es director de promoción...